Música Una linda obra Va a cortar el tiempo a Lima en 4 horas Para la gente que está aquí En vez de tener que subir a la basadre Pueden ir de frente Pueden ir de frente hacia Chanchamayo, La Orolla Y estamos trabajando también en el tema de la carretera central Que de aquí a un par de años va a ser una maravilla 4 horas menos Actualmente de aquí se podría salir directamente a Lima Alrededor de entre 8 a 10 horas Según la carga Pero actualmente está alrededor de 12 a 15 horas En camión será 12 horas Y tenemos un plan para la carretera central también No solo el control del peso Sino también el túnel Chicla-Pachachaca Que acorta la subida a Ticlio Y el bypass de Matucana y Chosica Y eso va a agilizar tremendamente la carretera central Y la otra Para los que vienen de Cerro de Pasco Es Canta Guayay Guayay hasta Lima La viuda Guayay Canta Lima Y eso nos va a dar una segunda pista De calidad ancha Para destrabar todo el tráfico de la montaña Y de la sierra hacia Lima ¿Qué le parece esto? Hola papá ¿Cómo estás papietas? ¿Qué cosa me apoyas papá? No te pases ancianos enfermos Yo si no más vivo Ya Gracias Permiso Permiso A este lado Echeme la tierra aquí Aquí la tierra Aquí, aquí Acá ¿Dónde está la alcaldesa? ¿Dónde está Deysi?